Nací en Mileto, fui uno de los siete sabios griegos de Isolón Mamón, tu lógica me importa un bledo, las referencias de mi vida pueden variar Viajé por Egipto, el mundo y el más allá, de joven fui un gángster político, predije un eclipse Adopte un niño, he aquí las bases de mi realidad, he aquí el agua que te formará El agua es el principio de todas las cosas, échale algo encima verás como flota Dirás que soy un simple natural, piensa mejor hermano, no te querrás ahogar Soy un tsunami intelectual, arraso todo con mis rimas en esta ciudad Verás sofista, no podrás ganar, jaja, atrévete, te reto a refutar Tales, Mileto, 640 antes de Cristo Chau, Chau Chau Gracias por ver el video.